¿Qué pasó, Susy? Oye, ¿qué crees? ¿Qué creo? El judicial le cerró el ojo al Spider-Man ¿Cómo? Sí, el judicial le cerró el ojo al Spider-Man Ah, caray, ¿y a mí que se me hacía bien machín? No, 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 no me has entendido Ahí andaba el Spider-Man Ligándose a su vieja Llega el judicial y ¡Mala! Aplica una parcada ahí en el ojo Se lo cerró ¡Ah, caray! Oye, Susy Dime, gorda ¿Te me vas inmediatamente? ¿Tú que eres buena para eso? ¿Me averiguas? Su nombre, complexión, color de pelo La ropa que usa, sus medidas Hasta el color de ojos de la novia del judicial ¡Ay, te vas a arriesgar! No, al contrario Para no confundirla no me vaya a hacer lo mismo ¡Gorda, güey!